¿Te gusta el rambután, o achotillo, o lichas, o como le decimos aquí en Panamá, mamón chino? Entonces quédate hasta el final porque voy a compartir contigo datos muy interesantes que necesitas saber antes de sembrar esta fruta en casa, porque puede ser que te corras el riesgo de pasar un montón de años esperando y nunca llegues a cosechar. Para evitar eso, quédate hasta el final, no te lo puedes perder. Lo primero que tienes que saber es que esta fruta es de clima tropical. Ella procede de países como Indonesia, Sri Lanka, Filipinas, Galacia y por allá. Entonces el rango oficial de temperatura ideal para cultivarlo es entre 26 a 32 grados centígrados. Así que si tu país tiene muchas heladas o es muy frío, entonces no puedes cultivar esta fruta. También debes saber que el rambután es muy sensible a las sequías, entonces durante el crecimiento debes regarla periódicamente si tu país es extremadamente seco. Usualmente los frutos son de color rojo como este que está aquí, pero también hay de color amarillo. Solo que esas variedades de color amarillo no son tan comerciales. No las vas a ver tanto en el mercado, porque para el productor no les es tan factible, ya que estas variedades tienden a oxidarse rápido al momento que se cosecha. Entonces pues prefieren comercializar las de color rojo, que además que es más apetecible, este color llama más la atención, entonces se vende mucho mejor. Pero las amarillas también son muy ricas. Esta es la parte más sensitiva del video, ya que hay varias formas en que la puedes propagar, pero yo te voy a explicar cuál es la forma más adecuada para poder reproducirla. Lo que sí te recomiendo es que no almacenes la semilla por mucho tiempo, ya que la tasa de germinación disminuye drásticamente. Por ejemplo, si tú agarras este mamón, te comes la pulpa y dices, bueno, voy a guardar la semilla para sembrarla, vamos a ponerla una semana por allí. Cuando la agarres y la siembres, después de esa semana, ya tienes un 60% de probabilidades de que no germine. O sea, baja muchísimo la capacidad de germinación. Así que lo más recomendable es que agarres la semilla y la siembres al día siguiente o si puedes, inmediatamente, para entonces no tener problemas en ese sentido. Entonces se puede decir que la forma más fácil de reproducirla es por medio de semilla. Tal vez sí, pero para nada es la forma más adecuada. No te lo recomiendo. En realidad la mejor forma para poder reproducir un rambután es por medio del injerto, o sea, reproducción asexual. ¿Por qué no te recomiendo que la siembres de semilla a pesar de que yo lo hice así? Bueno, te voy a comentar mi experiencia brevemente. Yo obtuve una semilla del árbol de la casa de mi mamá porque a mí me encanta esa variedad. Entonces lo que hice es que, bueno, agarré la semilla, la germiné y digo, bueno, en un par de años voy a comer el mismo mamón que había en casa de mi madre. Lastimosamente no fue así. Han pasado tres años y medio, cuatro años aproximadamente. Esta es mi primera cosecha y cuando voy felizmente y la pruebo, bueno, sabe bien, pero el mamón no es igual. ¿En qué sentido no es igual? Bueno, hay ciertas características específicas que el buen mamón o el buen rambután debe tener. Una de esas es que la pulpa no se adhiera a la cáscara o a la superficie de la semilla. Por ejemplo, hay ciertos rambutanes que cuando te lo comes, cuando muerdes la pulpa, la pulpa sale fácilmente y no queda pegada a la semilla y tú estás peleando para tratar de sacar la pulpa. Bueno, lastimosamente este mamón es de ese tipo. El que estaba en la casa de mi mamá no era así. Tú te lo comías y desprendía la pulpa fácilmente y era una delicia. Ese mamón de la casa de mi mamá también era un poco más seco. Le gustaba así. Este es más jugoso. Es dulce, pero es más jugoso y como les digo, tiene el inconveniente ese de que se adhiere la pulpa a la semilla, a la parte superficial de la semilla. Entonces estás comiendo pulpa y estás comiendo pedacitos de cáscara de semilla y eso no me agrada. Entonces esas características que les digo que el mamón premium o rambután premium debe tener, este no la sacó. Entonces tú te preguntarás, yo también me lo pregunté en su momento, ¿por qué el mamón no es igual al que yo me comí hace cuatro años? Al que yo disfrutaba en casa de mi mamá. Bueno, eso es porque lo sembramos por semilla. Cuando tú cultivas el rambután por medio de semilla, no precisamente vas a obtener el mismo fruto del cual obtuviste la semilla. Salen variedades heterogéneas que pueden darte una mala pasada. Usualmente son de menor calidad cuando lo siembras de esta forma. Lastimosamente así funciona este cultivo. Por eso es que no se recomienda sembrarlo por medio de semillas y mucho menos en una producción comercial. Ah, pero eso no es lo peor que te puede pasar. Lo que te comenté anteriormente, sí es una desventaja, pero no es lo peor. Lo peor es que siembras y esperas 5, 10, 15, 20, 40, 100, 200 años y nunca vas a comerte un mamón chino, nunca vas a ver una frutita de esta en tu árbol. Te vas a quedar esperando, tus hijos van a esperar, tus bisnietos, tus tataranietos y ninguno va a ver un rambután en el árbol. Todos los años vas a ver flores, te vas a quedar sorprendido, esperando, contento, esperando que se cuajen y se transformen en frutos y lamentablemente eso no va a pasar. Ya que hay probabilidades enormes de que tu árbol sea macho, salga macho cuando lo siembras desde semillas. Por eso es que no te lo recomiendo, porque es aún peor esperar tanto tiempo sin tener ningún tipo de resultado. Es más, se dice que si tú siembras 100 árboles de rambután, aproximadamente 60 de esos 100 árboles van a salir machos, no van a tener frutos. Y ese otro 40% que queda o 40 plantones que sembraste, entonces van a salir diferentes, no van a ser igual al que tú sembraste originalmente. Así que por ningún lado vas a tener algún tipo de beneficio si lo siembras así. Puede que tengas suerte, porque por lo menos yo coseché, llegué a cosechar, pero lastimosamente no es el mamón de la calidad que yo esperaba. Sin embargo, si repuses tu árbol de forma asexual, ya sea por medio de un acodo o un injerto, vas a obtener una copia idéntica de ese árbol que estás reproduciendo. Por ende, los frutos van a tener la misma calidad de ese fruto o de ese árbol más bien que elegiste. Además, vas a obtener otras ventajas, como por ejemplo, el tiempo de demora para cosechar se reduce, vas a esperar menos años. Y también este tipo de árboles, cuando le haces una buena poda de formación, tienden a no crecer muy altos, que también es beneficioso, porque se puede recolectar la fruta de forma más fácil. Si no sabes qué es un acodo, no te preocupes, en el canal ya yo tengo un video donde te explico paso a paso cómo realizar un acodo en un cítrico, concretamente en un limón y también lo hice en una veranera. Así que si no tienes idea de qué es eso de acodo o cómo se hace, te lo voy a mostrar. Y posteriormente vamos a hacer unos acodos de mamón chino o de rambután también. Pero por ahora puedes ir a ver ese de cómo reproducir por medio de un acodo un limonero o cómo reproducir una bugambilia o veranera por medio de acodo también. Entonces tal vez te estés preguntando que, ok, la reproducción asexual es la más apropiada. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Un injerto o hago un acodo? Bueno, puedes hacer el acodo, que es más fácil que el injerto, pero el detalle con el acodo es que la raíz pivotante o la raíz principal del árbol, esta técnica no permite que se genere. Entonces, ese arbolito que viene por medio de un acodo no va a tener esa raíz principal que va a anclar el árbol a la tierra. Entonces probablemente en el futuro ese árbol proveniente de un acodo sea un poco más susceptible a los vientos, a que ese árbol se pueda volcar. Entonces parece que comercialmente se recomienda más el injerto, ya que el injerto viene de un patrón que vino por semilla, entonces sí se desarrolla esa raíz pivotante y ese árbol va a ser extremadamente fuerte, no vas a tener ese inconveniente en el futuro. Si no quieres realizar el injerto, entonces también puedes comprar el plantón que ya esté reproducido por medio de esta técnica. Claro que tiene que ser en un vivero que sea certificado o un vivero serio, que tú estés seguro que lo que te están ofreciendo es lo que en realidad vas a obtener. Es otra opción, si no quieres realizar o no puedes, por X o Y razón, no puedes realizar el injerto o el acodo para poder reproducirlo. Déjame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia con el cultivo del mamón chino o del rambután. Y recuerda que en próximos videos de la saga de rambután te voy a mostrar cómo sembrarlo por medio de semilla. Y tú dirás, pero si me recomendaste que no lo sembrara por semilla, que hiciera codos o injertos. Sí, efectivamente es así, pero para poder hacer un injerto, primero necesitas un porta injerto o un patrón y eso va a venir por medio del cultivo por semilla, para que ese arbolito vaya creciendo y posteriormente se transforme en un injerto. Así que si no te quieres perder nada de eso, recuerda que te debes suscribir, dale click a la campanita y por ahora dale un like a este video y compártelo con todos los amantes de mamón chino o de rambután o de lichas o de achotillo, como le digan en tu país. Recuerda que yo lo que quiero es que tú siembres. Hasta la próxima.